El arco más largo de Dragon Ball Super que nos dio muchas emociones de todo tipo Su epicidad o por lo emotivo que fueron estos sucesos O también por el impacto que nos causaron algunos combates de este arco Es por eso que te presento 6 momentos más inesperados del torneo del poder 6. El maestro Rochi dándolo todo La participación del viejo y querido maestro Rochi fue muy importante para el equipo del universo 7 Ya que era un luchador muy experimentado y ya tenía experiencia en torneos de la tierra Debido a todos sus años dedicado a las artes marciales Durante este torneo, gracias a sus esfuerzos y a pesar de estar en desventaja en este arco El maestro Rochi aún así fue capaz de eliminar a varios guerreros de la plataforma Utilizando sus habilidades en combate Por su cuenta fue capaz de eliminar a 3 guerreros del universo 4 Primero logra espantar a una chica que por su descuido al huir Esta cae de la plataforma del torneo Después logra eliminar a otra guerrera de este universo utilizando su técnica El Mafúa Donde tras encerrarla la envía fuera de la arena del torneo Y tercero logra eliminar a uno de los guerreros más fuertes de ese universo Donde le da una lección a Goku y a Krilin Sus queridos alumnos que lo acompañaron durante muchos años Donde con un esfuerzo tremendo, con un Kamehameha Lo expulsa de la arena del torneo El maestro quedó muy débil Pero aún así siguió combatiendo Ya que después tendría otro combate Versus Frost y Magueta del universo 6 En dicha pelea donde tras utilizar el Mafúa una vez más Casi elimina a Frost Pero después casi elimina a Vegeta Donde en su último esfuerzo logra salvarlo Eliminando a Magueta El maestro Rochi tras este combate decide abandonar el torneo Pues ya hizo todo el esfuerzo que pudo en el combate Donde es reconocido por sus alumnos y por el mismo Bills Esto debido a su gran esfuerzo en la batalla Maestro Rochi Le ruego que reaccione Maestro Rochi 5 Goku y Freezer vs Jiren Nadie en su sano juicio se hubiera imaginado a Goku y a Freezer Formando una alianza para salvar el universo Pero para sorpresa de los fans sucedió de forma inesperada Tras la gran batalla entre Goku con el ultra instinto completo Versus Jiren 100% Power Freezer y el mismo Saiyajin deciden aliarse para tirarlo de la arena del torneo del poder Aprovechando que estaba débil Tras haber utilizado gran parte de su energía en la pelea ya mencionada Goku y Freezer se enfrentan a Jiren Utilizando todo lo que les queda de fuerza trabajando en equipo En un combate reñido y gracias a lo dicho anteriormente Logran lanzar a Jiren de la arena del torneo Sacrificándose junto a él Donde gracias a ello ganan Gracias a la animación y banda sonora que se utilizó para este momento Hicieron que este combate fuera épico y de cierto impacto para el espectador Ya que nunca nos hubiéramos imaginado una alianza como esta 4 Freezer reemplazando a Majin Buu Todos en su momento esperábamos que Majin Buu participara en el torneo Pues antes de este suceso Él aparecía en los posters, videos promocionales, etc De hecho si hubiese participado habría sido importante para el equipo del universo 7 Ya que como muchos saben Aparte de combatir Buu puede utilizar habilidades curativas Que habría sido muy importante Para que los guerreros recuperaran energía más rápido durante el torneo Pero debido a su carácter de un bebé Buu se termina quedando dormido por dos meses Con lo que Goku se ve obligado a buscar un reemplazante de última hora Para completar los 10 guerreros Contra todo pronóstico Se reveló que su reemplazante sería Freezer Haciendo que esto sea una revelación de alto impacto para los fanáticos de la franquicia Ya que todos sabemos el carácter y la ambición del villano de vengarse de Goku Por lo que pasó en Namek Goku trae de regreso a Freezer del otro mundo Tras convencerlo con resucitarlo para que participe en el torneo Donde en su momento fue traído por 24 horas Tal y como pasó con el mismo Saijin Cuando estaba en el otro mundo tras morir contra Cell Vaya, vaya Varios de sus rostros me parecen familiares 3 Vegeta vs Toppo El líder de las tropas del orgullo que decidió abandonar su justicia Para convertirse temporalmente en un dios de la destrucción muy imponente y poderoso Tras abandonar su sentido de la justicia Toppo tenía toda la ventaja contra el universo 7 Pues su poder destructivo causó mucha destrucción hacia los guerreros como Freezer Y destruyó gran parte de la plataforma del torneo Utilizando el Hakai de forma abrumadora Pero Vegeta decide enfrentarlo con la determinación de eliminarlo Ya que a él no le agradó que Toppo abandonara su orgullo para convertirse en un destructor Por lo que en un combate lleno de emociones para el espectador Se nos muestra el verdadero orgullo del príncipe Saijin Dándole una lección al candidato y reemplazante del dios de la destrucción del universo 11 Vegeta saca Toppo de la arena del torneo utilizando su técnica de autodestrucción La misma que utilizó contra Majin Buu en su momento Cuando todos pensábamos que el príncipe Saijin había muerto Él reaparece vivo pero mal herido Su cuerpo esta vez sí fue capaz de soportar ese poder Ya que anteriormente había muerto por usarlo 2. Goku Ultra Instinto Completo vs Jiren 100% Full Power En su primer encuentro el Saijin fue capaz de despertar el Ultra Instinto por primera vez Pero aún no era suficiente en ese entonces Por lo que este combate era sí o sí la conclusión definitiva Durante dicho combate Goku logra despertar el Ultra Instinto por tercera vez Tras ser acorralado y casi por Jiren en la recta final del torneo Dando así un giro inesperado para la batalla Cosa que en ese momento era muy esperada por los fans de la franquicia Pero durante este gran combate Goku logra dominar el Ultra Instinto logrando así su forma completa En una escena de alto impacto en ese entonces Jiren es acorralado por el mismo Ya que el Saijin al inicio tenía la ventaja en esta pelea Por lo que el mismo Jiren se enfurece y decide utilizar todo su poder Emparejando así la batalla Donde ambos en dicho combate lo daban todo para ganar el torneo Esta pelea culminaría porque el guerrero del Universo 11 Provoca a Goku lanzándole un ataque a sus amigos Cosa que obviamente no le agrada Por lo que termina dándole una paliza al mismo finalizando con un poderoso Kamehabeha Donde casi lo tira de la arena del torneo Pero el Saijin pierde el control del Ultra Instinto Cosa que le impide lamentablemente eliminarlo del torneo del poder en ese momento Ya que este poder no es fácil de dominar Inclusive para un dios es complicado Siendo así un momento de alto impacto Ya que la animación y el soundtrack hicieron este momento único en Dragon Ball Super Al punto de que hubieron eventos IRL para ver los capítulos donde se daba dicha pelea en ese momento Y que fue tendencia en redes sociales por 3 semanas 1. Número 17 Gana el torneo del poder Cuando todos pensaban que Goku, Freezer, Vegeta o la ventaja numérica harían ganar el torneo del poder De forma inesperada y contra todo pronóstico El androide número 17 sería el último guerrero en la plataforma Siendo así el ganador del torneo Esto para mí o para algunos fue una tremenda sorpresa Recordemos que él no es tan fuerte en comparación con estos guerreros Pero sin embargo logró permanecer en la plataforma gracias a su inteligencia Y de ser salvado por su hermana número 18 Que en otra pelea contra el universo 3 logró salvarse por el sacrificio de esta Y la segunda vez que se salvó fue cuando utilizó la autodestrucción Donde tras finalizar la pelea de Goku y Jiren Este reaparece de forma sorpresiva para el espectador Gracias al esfuerzo y sacrificio de Goku y Freezer Este ganaría el torneo donde se quedaría con la super esfera del dragón Pidiendo así el deseo que todos esperábamos en su momento Restaurar los universos Cabe resaltar que este top fue hecho del momento menos impactante al más inesperado Siendo esta nuestra opinión personal También puedes compartir con nosotros el orden de tu top en los comentarios No te vayas sin antes dejar un like en este video Compártelo en tus redes sociales Suscríbete y activa la campanita Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal Nos vemos en un próximo video ¡Adiós barrojos! ¡Adiós barrojos!